Noticias por Ave María ¿Por qué no se dan cuenta que Gerardo no es de San Luis? ¿Gerardo de dónde es? Yo soy colombiano, ya hace un tiempo que estoy por acá, bueno desde el 2001, después estuve en Colombia y estuve ayudando a hacer misiones en otros lugares y ya después hace casi 5 años que otra vez estoy acá en San Luis Claro, Gerardo, bueno, ¿por qué no nos cuenta cuál es la tarea? ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, la tarea desde hace casi 2 años que comencé a trabajar, que el Padre Oscar me pidió que lo acompañara, es esto, acompañar las diferentes colectividades en sus devociones, ya sea las novenas a la Virgen de Orcupiña, al Apóstol Santiago, al Señor de los Milagros de Perú Bueno, las diferentes devociones, eso es un acompañamiento espiritual y también pues en algunas ocasiones con personas que de pronto han tenido necesidad de alimentos, de ropa porque no tienen trabajo también, digamos, acompañarlas a caritas y ahí pues reciben alimentos, ropa y lo que necesitan, también hemos acompañado a las personas que de pronto no están bien de documentos, ¿no? para, digamos, puedan ponerse, estar legales también y, digamos, cuando sea al Padre o sea a mí, le transmiten alguna necesidad de algo, el Padre me llama y yo siempre he estado, tratar de estar dispuesto siempre para acompañar a las personas en las diferentes necesidades y también cuando me dicen a mí, pues siempre yo le consulto al Padre, siempre le digo, Padre, mire, ahí está necesidad o sea, trate de hacerlo también eso con esa, con la obediencia, ¿no? que Él me diga qué hacer y todo y hemos estado ahí, digamos, trabajando unidamente, como el Padre está lejos, está en San Francisco, el Monte de Oro cuando dice el Padre, se refiere al Padre Óscar Buendía, que es el delegado para la Pastoral de Migraciones Sí, el Padre Óscar Buendía, que él es el delegado, sí, de la Pastoral entonces estamos ahí siempre en contacto, digamos, para que todo lo que se haga, pues esté siempre en la obediencia también y todo, ¿no? Bueno, por ejemplo, la última fiesta en la que ha estado acompañando con alguna colectividad de acá de San Luis La colectividad peruana, el Señor de los Milagros de Perú Sí Ahí estuvimos con el Padre en la misa, después acompañando la fiesta que hicieron también y ahí también, pues ya me puse a disposición para la novena, para acompañar la novena, para lo que ellos necesiten también Bueno, cuando se enteran que hay gente que ha venido de afuera, pero está pasando alguna necesidad Buscamos la... ¿Ha sucedido? Sí, ha sucedido por lo menos con alguna chica colombiana, por lo menos que estaba sin trabajo tenía dos niñas, no tenía ayuda, pues les fuimos también a Cáritas para ayudar a conseguir ropa, la comida también tenía un problema de documentos y estuvimos acompañándola en migraciones para que ella pueda legalizar también estar legal acá, y sí, se busca la manera de... como de... de solucionar esos problemas, ¿no? como le podemos ayudar a las personas en ese sentido también Si bien en la provincia, en la ciudad de San Luis, hay gente de muchos lados del mundo bueno, hay colectividades, comunidades muy grandes no sé, usted me decía recién la peruana, la italiana, ¿qué otra? Está la colombiana, la sirio-libanesa, hay gente de Ecuador, bueno, he visto gente de Israel ¿Bolivia? De Bolivia, es de las más grandes, las colectividades más grandes que hay y también, pues, hemos estado, que ahora venezolanos también, que también han llegado y poco a poco, digamos, estoy conociendo, ¿no? las diferentes colectividades porque, bueno, hemos empezado ahora, no llevamos mucho tiempo pero cada día se está abriendo un poco más el conocer, ¿no? el conocer las diferentes colectividades y, bueno, y tratar de acompañarlos en lo que ellos necesitan, ¿no? eso es lo que estamos tratando de hacer claro, es cierto, miren, por ejemplo, mi esposa es uruguaya, con sus padres, desde hace muchos años que están en San Luis y, bueno, por ahí cada familia, como dicen, es un mundo por ahí no se sabe por qué es el hecho de que la gente sale de su país y viene a vivir a un lugar tan lejos bueno, hay muchas situaciones lo importante es que se puedan sentir acogidos y acompañados y esa es la tarea que está haciendo Gerardo con la Pastoral de Migrantes aquí en la ciudad de San Luis y en el Decanato Centro porque Gerardo es el laico que está a cargo de esta zona bueno, Gerardo, bueno, gracias por esta entrevista ah, bueno, muchas gracias Javier por todo y ahí estamos siempre disponibles, pues, a tratar de ayudar en lo que se pueda y, pues, muchas gracias por esta nota y por darme la oportunidad de poder hablar y ponerme también a disposición de las personas es importante que se conozca cuál es la tarea que se realiza en esta pastoral porque sabemos, y siempre lo decimos en la iglesia se trabajan en distintos ámbitos hay muchas cosas para contar pero por ahí no se conocen estas noticias no salen por otros lados, por otros medios por eso estamos aquí desde la radio contando, comentando en este caso cuál es la tarea que hace la Pastoral de Migrantes en este 18 de diciembre que justamente se celebra el Día Internacional del Migrante gracias Gerardo bueno, muchas gracias Javier y un saludo a todos los oyentes de Radio Ave María también y a todas las colectividades agradecí, y también a todos los argentinos